¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos, última hora de Xbox All Access Y atentos, porque no costará lo mismo para todos los clientes El servicio Xbox All Access se puso en marcha desde ayer, como bien os confirme Con este paquete Microsoft, ya sabéis, ofrece One Slim o la X El acceso a Xbox Live Gold y la cuota de Game Pass durante dos años A través de pagos fraccionados durante 24 mensualidades Los precios por mes prometían ser de 21,99$ si la consola se correspondía al modelo Slim O de 34,99$ si se trataba de la One X Pero resulta que esta promoción, que no se anunció en la Gamescom Podía estar limitada a territorio norteamericano de momento Y no costará lo mismo para todos los clientes Como en la mayoría de contratos con permanencia Es necesario fijarse bien en la letra pequeña Y el sistema de financiación de Xbox All Access Se lleva a cabo a través de una empresa llamada Dell Donde existe una modalidad de cuentas denominadas Dell Preferred Accounts Estas a su vez se sustentan en el sistema de crédito de WebBank Una banca online con sus propios términos y condiciones Para poder acceder al paquete de Microsoft Es necesario tener este tipo de cuenta o crearse una En la parte inferior de la web del nuevo servicio de Xbox Que tenéis en la fuente en la descripción Se detallan los pormenores del método de pago Para las nuevas cuentas creadas en Dell Preferred Accounts La tasa mensual puede variar según los tipos de interés De acuerdo con la tasa de porcentaje anual El APR por sus siglas en inglés Esto implica que cada mensualidad Podría oscilar un 19,24% hasta un 29,99% Según cambie el tipo impositivo determinado por el APR Además, no todos los interesados podrían financiar su compra Ya que este sistema medirá la solvencia de cada uno Antes de expedir el contrato De hecho, las cuotas impuestas por WebBank También dependerán de las capacidades económicas de cada cliente Para ello, Microsoft aclara en su web Que no se encarga de establecer la elegibilidad Ni las condiciones del crédito necesario para obtener Xbox All Access Esta información es muy importante La teníais que saber Y nada, tenerlo claro Así que muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Y nada, espero que valoreis la información Esperemos que esto llegue a otros territorios Pero supongo que llegarán con otras financieras y otras historias Que según territorios, según países, historias Y eso yo creo que ahí es donde reside lo complicado de todo esto Seguimos informando Muchas gracias Dejar vuestro like Suscríbete con campanita para más noticias Revisad que la tenéis activada la campanita Para no perderse nada Y ya sabéis que hay una nueva función en Youtube Que se agradece muchísimo Que es la función unirse Para ser miembros del canal Donde podéis apoyarnos Tenéis unas ventajas exclusivas Y se agradece muchísimo Nos vemos en la siguiente Y mirad que estoy sudando Hace una calor que te cagas Así que nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.